A Vélez Correa, miraba la pelota para Juguero, Costa, Lertora, atención que va Pavone, no empata Pavone, 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 tapó el arquero, Pavone lo pone, Pavone, Pavone, tapó, tapó la línea, curado, señores Vélez no puede creer lo que acaba de desperdiciar, no se puede entender, se necesitan proyectos explicativos, juro, y si no, preguntale a Mariano Pavone que lo tuvo en dos oportunidades. Ahí se va, parece que lo van a tumbar, rebote, pero nunca miró para colocar el remate Pavone, no apurarse ni demorarse en el área, es una regla histórica del fútbol, tiró al bulto Pavone, no era para potencia nada más, había que calcular.